Recupera tu salud en este 2022 con la experiencia transformadora que te ofrece NutriWide. Sana tu intestino. Baja tus procesos inflamatorios. Conoce cuáles son esos alimentos propios para ti que te crean inflamación y cuáles son con los que necesitas recuperar y reponer. Conoce tu disbiosis intestinal, ese desbalance de la flora bacteriana. Conoce cuáles son esos micronutrientes específicos para ti que van a dar un salto en tu salud. Y toda esta información la necesitas tener a través de una experiencia, de un proceso personalizado para ti, pero teniendo un acompañamiento que te guíe en el proceso, que te motive y que logre hacer y que te ayude a que puedas lograr tú ese cambio de vida. Así que acompáñanos en el paquete de tres consultas que tenemos en NutriWide, que es lo que hemos aprobado como metodología eficiente para que con esas tres consultas tengas todo un plan que te va a hacer cambiar tu vida.